¿Qué es la selección de un proveedor de e-books? En muchos aspectos, porque esto es transversal en todo lo que son los servicios de la biblioteca. Con ese enfoque y con esa visión nosotros este año planteamos la idea de brindar un servicio de e-book a nuestros usuarios y a nuestros alumnos. La facultad es una facultad en ciencias de la salud, con lo cual toda nuestra bibliografía y nuestra temática tiene que ver específicamente con eso. Por eso somos una biblioteca universitaria, pero al mismo tiempo de alguna manera especializada. Con eso nosotros empezamos esta idea de brindar el servicio. El tema era que cada vez que íbamos a buscar a los proveedores que nos brindaban el servicio de diferentes empresas, todos nos daban un trial para chequear sus productos. Y claro, de repente nos encontramos haciendo evaluación de un montón de plataformas con diferentes modelos de gestión, con diferentes contenidos, las propuestas económicas también son diferentes. Accesibilidad distinta, que si entra por IP, que si se entra por usuario y contraseña, que si había que armar una infraestructura especial para que se loguearan los alumnos. Todo esto en un momento se volvió un poco pesado de manejar, porque había que retener en la cabeza, digamos, cada uno, bueno, esta la vimos en tal plataforma, pero esta otra cosa la vimos en esta otra, y bueno, pero esta otra cuesta más que aquella. Entonces cuando nos enfrentamos a eso dijimos, bueno, tenemos que armar un sistema o algún tipo de procedimiento que nos permita evaluar cada plataforma y al mismo tiempo que nos brinde cuál es la plataforma seleccionada, en base a nuestros criterios. Entonces con el equipo armamos, bueno, acá un poco lo cual fue nuestra motivación, lo que les decía el nuevo paradigma de la información, el uso de los servicios también, o sea, en nuestro caso el préstamo de libros impresos empezó a bajar, ¿no? Nosotros empezamos a tener una baja en el uso de ese servicio y aumentar la consulta en sala. Esto nos pasaba como en todas las bibliotecas, en las de La Rioja y Santo Tomé Corrientes, un poco menos. Ahí al contrario, por ejemplo, en la de Santo Tomé, tenemos mucho servicio de préstamo y casi nada de servicio en sala. Entonces hay condiciones que tienen que ver con lo geográfico y con la accesibilidad al libro. En Buenos Aires nos pasaba que casi el préstamo de libros había bajado bastante. Entonces empezábamos a ver también que una de las razones era que los chicos bajaban los libros de Internet. O los compraban en Mercado Libre. Hoy hay todo un mercado con el tema de los libros digitales ilegales. Después el crecimiento de los usuarios. Esta fue otra de las cuestiones. O sea, todos los años la facultad tiene tres ingresos. Y anualmente, digamos, en cada sede ingresan aproximadamente 800 alumnos. En cada sede. Entonces esto generaba que, por ejemplo, en las materias del ciclo básico, como puede ser anatomía, teníamos de repente cursando 2.000 alumnos en cada sede. Entonces no teníamos la cantidad de libros para todos esos alumnos. Entonces nos veíamos siempre comprando los libros de anatomía. Los libros de anatomía. Y se llenaba la biblioteca de libros de anatomía, pero nunca alcanzábamos a la demanda. Y después los recursos impresos limitados que se verificaban esto, en lo que les estoy contando. Bueno, ¿qué pasó? Cuando planteamos esto, me parecieron un montón de preguntas. Preguntas que iban dirigidas a los proveedores y preguntas que iban al interno de la biblioteca, a nosotros mismos como bibliotecarios. En respecto a los proveedores, era cómo elegir el mejor contenido. ¿Cuál es el modelo de negocio más conveniente? Los proveedores, algunos nos brindaban plataformas, paquetes de libros con compra a perpetuidad. Otros nos brindaban acceso a las plataformas vía suscripción. Después, ¿qué características debe reunir ese proveedor? ¿Nos va a brindar un soporte? ¿Posventa? ¿Nos va a permitir generar herramientas de control, como pueden ser las estadísticas? ¿Perfiles de usuario? ¿Cómo comparar entre tantos proveedores y plataformas distintas? Y las preguntas a nivel interno es, ¿cómo se va a brindar ese acceso? Porque está bien, yo compro los libros. ¿Y después cómo hago para que los alumnos ingresen a esos libros? ¿Cómo negociar el mejor costo-beneficio? O sea, tener los libros que más necesito, pero tratar de que también me rinda a nivel económico, con el presupuesto. ¿Cómo se capacitará a los usuarios en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos accesos? ¿Y cómo se medirá el impacto del nuevo servicio? Esto tiene que ver ya con indicadores de uso. Entonces, ¿qué hicimos? Armamos criterios de evaluación. Ojo que acá van a aparecer números. Nuestra peor pesadilla. Armamos criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación que armamos son absolutamente subjetivos. Subjetivos, o sea, no nos basamos en ningún estándar ni ninguna cosa así. Subjetivos en relación a lo que nosotros estábamos necesitando. Esto fue armado con el equipo de biblioteca de todas las sedes. Entonces quedaron los criterios fondo bibliográfico, alcance de la colección, conectividad, navegabilidad e interfase, herramientas, modelo de negocio, propuesta económica y soporte post-venta. Estos eran nuestros criterios. Cada uno de estos criterios estaban claramente definidos. O sea, ¿qué queríamos decir cuando hablábamos de fondo bibliográfico? ¿Qué queríamos decir alcance de la colección? Armamos una planificación con todo esto. O sea, el proceso de selección se volvió una planificación. ¿Qué hicimos? Establecimos los criterios, definimos qué eran esos criterios y les otorgamos un puntaje a cada criterio. Del más importante al menos importante para nosotros. O sea, este puntaje estaba relacionado con la relación que iban a tener entre los mismos criterios. Entonces, para nosotros, de uno a cinco era. El cinco era el más importante y el que tuviera uno sería el aspecto menos importante para nosotros. En este caso, fondo bibliográfico tenía una puntuación de cinco. O sea, que fuera pertinente, que fuera útil para lo que nosotros necesitábamos para nuestros alumnos. Otro que tenía cinco eran las herramientas. ¿Qué se puede hacer con ese e-book? Si se puede bajar el capítulo, imprimir, bajar las imágenes, mandar por mail. Si hay manipulación o no de la información. Después seguía la conectividad. Para nosotros era muy importante ese tema. ¿Cómo van a acceder los alumnos? Y principalmente el problema que teníamos era con el acceso remoto. Porque dentro de la universidad, con el reconocimiento de IP, nunca hay problema. Pero por fuera, si el alumno quería ingresar, ¿cómo ingresaba? Y así fuimos puntuando cada uno de estos criterios. La propuesta económica también tenía un valor de cuatro. El presupuesto que tenemos es un presupuesto acotado. ¿Y qué hicimos con todos estos criterios? Armamos primero la planificación, los objetivos. ¿Cuál era el objetivo de esta selección de e-book? Extender el alcance de la colección en cantidad de títulos y cantidad de usuarios. O sea, ampliar nuestra colección. Sumar nuevas herramientas de estudio. Y elegir un proveedor que brinde la mejor relación costo-beneficio. Acá les puse algo de lo que fue la planificación. En lo que fue el proceso de planificación, nosotros establecimos la ponderación necesaria y mínima que debía tener el proveedor elegido. En base a estos criterios. Entonces pusimos evaluar y seleccionar uno o varios proveedores en función del objetivo y el proveedor elegido deberá tener una ponderación mayor a tres. Evaluar las herramientas ofrecidas, el proveedor deberá tener una ponderación mayor a cuatro en dicho criterio. Y deberá integrarse al Barceló Discovery. Nosotros usamos como fuente de recursos, digamos, como centro de recursos de la biblioteca, usamos el Discovery de EBSCO. Entonces, todos nuestros recursos que estaban como atomizados, que era el catálogo de libros por un lado, el repositorio digital por otro, la base de datos por otro lado, nosotros con el descubridor realmente pudimos integrar todo en una sola plataforma. Entonces, como condición, estos proveedores que eligiéramos debían integrarse al Barceló Discovery. El proveedor deberá brindar un fondo bibliográfico actualizado que forme parte de bibliografías obligatorias y acceso multiusuario concurrente. O sea, que varios alumnos, varias personas pudieran ingresar al libro al mismo tiempo. Entonces, acá hicimos la evaluación cualitativa. Ahí no se ve mucho. ¿Qué hicimos? Una evaluación quali y quanti. La evaluación cualitativa, lo que nosotros hicimos fue poner cada criterio y cada proveedor y fuimos haciendo el análisis de cada proveedor en esos criterios, en lo que es el fondo, el alcance, la gestión de contenidos. Acá, por ejemplo, en el proveedor A, dice, el fondo bibliográfico es relevante, muy utilizado por nuestros usuarios de grado, posee varios títulos incluidos como bibliografía obligatoria. En el proveedor B, dice, su fondo es actualizado, posee títulos que son utilizados como libros de cátedra. En el C, posee un fondo en español que no son utilizados por nuestros usuarios. Son libros orientados a pacientes y de divulgación. Entonces, así fuimos haciendo con cada criterio. Y esto derivó en un puntaje. Un puntaje que iba de 1 a 5, como habíamos establecido. Entonces, en esta parte, ustedes, no sé si llegan a ver, ahí está el puntaje de cada proveedor en cada criterio. Este proveedor A tiene 5, el proveedor B 5, el proveedor C 2. Y así fuimos haciendo con esto. Teniendo en cuenta los criterios. No nos olvidemos que estamos en la parte Quali. Acá está la continuación con todo lo que armamos. ¿Qué pasa? Ya tenemos lo Quali. Ya hicimos la parte que más se nos acerca a lo que es nuestra gestión. Cuando como bibliotecarios evaluamos, estamos mirando este tipo de cosas. Acá lo que hicimos fue lo que hacemos siempre con el equipo, pero además le pusimos un puntaje. Un puntaje que va a tener una relevancia para lo quanti. Y acá está lo quanti. ¿Qué pasó acá? Les voy a explicar. Acá tenemos el peso. El peso quiere decir lo que hicimos nosotros con los criterios. ¿Cuál era el más importante y el menos importante? Entonces tenemos el fondo bibliográfico con 5, tenemos la gestión de contenidos con 4, la propuesta económica con 4, las herramientas con 5, todo eso. A todo eso lo sumamos y da 28. Ahí falta el total. Y da 28. ¿Qué hicimos? 28 dividido 5 por 100. Eso nos va a dar el porcentaje de peso ponderado. ¿Qué es esto del porcentaje de peso ponderado? Nos va a decir el impacto que va a tener en la decisión final ese criterio. Entonces, en la decisión final para elegir al proveedor, el fondo bibliográfico va a tener un peso, esa decisión va a pesar 17,9%. Y así fuimos haciendo con cada uno, ¿ven? Entonces, el peso ponderado del alcance va a ser un 10%, de la gestión de contenidos un 14% y así. El total de eso va a dar el 100%. Tengamos en cuenta que previamente nosotros habíamos ya establecido como objetivo que el proveedor elegido debería tener una puntuación mayor A. Y así hicimos con las herramientas, con varias cosas. A partir de eso, nosotros vamos poniendo lo que hicimos en el Quali. Ponemos de cada proveedor, qué puntaje sacó en cada una de estas cosas. Y después llegamos a lo que es el puntaje ponderado. ¿Vamos bien? Me canso a mí de verlo. Bien. Llegamos al puntaje ponderado. Esto para nosotros fue un desafío, se imagina, ¿no? En el puntaje ponderado, ¿qué se hace? Agarramos al proveedor A, y ese 5 que tiene ahí, que salió en fondo bibliográfico, lo multiplicamos por 17,9 y lo dividimos por 100. Y eso nos da este valor de 0,89. Acá. Y así hicimos con cada uno. 3 por 10,7 dividido 100, 0,32. Y esto después lo sumamos y nos da un valor de 3,21, de peso ponderado. Y así hicimos con todos. Entonces, de una manera más o menos objetiva, y fruto de un análisis más profundo, elegimos a nuestros proveedores de e-books. que casualmente, y esto sí es algo que nos sorprendió, era lo que nosotros pensábamos y queríamos. O sea, que si... Se ve que algo aprendimos. Pero el tema, a nosotros nos sorprendió eso, ¿por qué? Primero porque esto para nosotros es chino, ya es algo como que salimos corriendo cuando vemos esto. Pero realmente, si hubiéramos querido manipular los números, no nos da la cabeza para hacerlo. Pero realmente salieron los proveedores que nosotros habíamos considerado. Entonces, ¿esto qué nos sirvió para darnos cuenta de lo importante que había sido hacer este proceso? Primero, nos organizó. Cuando había 20.000 proveedores que te ofrecen 20.000 cosas distintas, todas plataformas diferentes, nos organizó frente a eso. Y después, nos permitió hacer un análisis lo más objetivo posible de eso. Para salirnos un poquito de la subjetividad. No obstante, lo cual está. Porque esa evaluación cualitativa tiene que ver con criterios subjetivos. Que cada biblioteca en su función verá cuáles son. Pero cuando llegamos a la parte del peso ponderado, del puntaje ponderado, realmente, nos salió el proveedor que queríamos. Y esto, ¿qué sirvió? Facilitó la toma de decisiones a nivel de las autoridades. A las autoridades, cuando les presentamos esto, realmente no nos hicieron ninguna objeción. Nada. O sea, nos dijeron, listo, ya está. Incrementó la visibilidad del descubridor en su integración con la plataforma. Está mal del descubridor. De la colección. En su integración con la plataforma. Y la integración de usuarios potenciales. Que esto es algo que no habíamos previsto. Y sin embargo, hoy son muchos más los que utilizan los ebooks, los alumnos de educación a distancia, que los alumnos presenciales. O sea, que sumamos a un público que no era el que venía a la biblioteca. Que no era el que nosotros le hacíamos las campañas de difusión. Sumamos a usuarios potenciales que tenían que ver con educación a distancia. El resumen de todo esto, mi idea era mostrarles cómo se puede hacer el proceso de selección de una manera organizada, de una manera más orientada hacia la gestión de nuestra tarea. Y les aseguro que les va a servir para organizarse y les va a servir cuando tengan que ir a pelear presupuestos. O cuando tengan que ir a solicitar la autorización para una compra. Porque estos son datos que ante cualquier administrador no va a ser muchos cuestionamientos. Además, ellos entienden mucho más esto que nosotros. Y quizás los bibliotecarios no estamos acostumbrados a trabajar con herramientas de gestión. Vemos el Excel y salimos corriendo. Pero son muy útiles. Así que bueno, hasta aquí llego yo. Cualquier duda, ahí tienen mi mail. Gracias. Vamos a hacer una pregunta. Una pregunta. Así no nos mata el tiempo. Allá, a la sierra, como siempre. Preguntarle. A ver, gracias. Una pregunta múltiple. Hola, buenos días. Hola, gracias. Está en línea siguiendo T por YouTube. Lo hizo alguien del Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Juan. Él tiene algunas preguntas. Yo te las retransmito. Me pide el correo para comunicarse después por lo interesante. Sí, ahí está. Particularmente pregunta si aplicaron la metodología a HP, el proceso analítico jerárquico. No. No la aplicaron. Y yo me preguntaba si esto fue un trabajo solo de bibliotecarios que se pusieron a investigar o fueron asesorados o guiados por estadistas, por gente de estadística, de matemáticas, o solo los bibliotecarios se pusieron la camiseta y se pusieron. Gracias a Dios. Tengo un equipo de trabajo muy bueno. Digamos que toda la parte de los Excel, la hice yo. Y todo el resto, digamos, del trabajo analítico y de las evaluaciones, lo que hicimos fue con el equipo. A ver, porque también hay algo que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos tres sedes en tres lugares geográficos distintos. Esto implica también que la idiosincrasia de cada sede es diferente en el uso de los servicios. Entonces, lo que hicimos, sí hice con el análisis cualitativo, fue distribuirlo a los bibliotecarios y que en los tiempos que ellos pudieran me hicieran un feedback de esto, de lo que habían visto. Y con eso, todo ese feedback que recibimos, que somos en el equipo, somos como más de 10 personas, entre todas las bibliotecas, saqué lo más importante que fue al quali. Y la puntuación la hice yo. Y después todo lo quanti fue mi tarea. Es mi tarea. Yo creo que es una tarea del director gestionar y trabajar con el equipo en tanto liderar un equipo. Y si los bibliotecarios tuvieron participación en la decisión final, o sea, antes de elevar esto a las autoridades, esto fue pasado a todos los bibliotecarios para que lo evaluaran y ellos me dijeran si veían errores, si veían cosas que no habían sido respetadas, etc. No nos basamos en ningún criterio estándar, ni ninguna cosa así, porque lo nuestro consideramos que era un trabajo absolutamente subjetivo, de una especificidad. Así que no decidimos tomar eso. Y no recibimos apoyo de nadie. La verdad que... Felicitaciones, excelente trabajo. Fue agarrar el Excel y decir, bueno, te voy a ganar. Fue eso. Más que nada. Claro. Nuestro amigo. ¿Listo? Bueno, un gran aplauso. Después de un momento. Gracias, eh. Gracias. 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 Gracias.